para que podáis todos participar en este seminario. Contamos con uno de nuestros clientes más antiguos, Sebastián Álvaro, como decíamos, el creador del Filo Imposible. Iván, que es el director general que lleva toda la parte del área de conferencias, presentará a Sebas. Yo más deciros que Sebas es uno de los mejores contadores de historias que hay en el mundo hispano. Lo conozco desde que él y yo teníamos pelo. Bueno, él no. Yo sí tenía pelo, pero él no. Y en cualquier caso... Te queda Estambul. Todos bienvenidos. Iván, sin más, te doy la palabra. Sebas, ten cuidado, ponte el pinganillo bien para que se escuche bien el audio. Sebas, estamos ansiosos por poder escucharte. Pues muchas gracias, Dani. Y con mucho gusto presento a Sebastián Álvaro, que es nuestro invitado de hoy. Sebas es uno de los grandes aventureros españoles. También un gran contador de historias, como bien decía Daniel. Como director y creador de Al Filo de lo Imposible, que se emitió en Televisión Española desde 1983 hasta 2008, pues ha sido capaz de llevar a audiencias millonarias hasta los lugares más inhóspitos del planeta con equipos de técnicos especialistas y mostrando al gran público actividades deportivas de alto riesgo como buceos, pelo buceo, navegación, vuelo libre y montañismo. Pero Sebas no solo es un aventurero, uno de los más brillantes, sino que además es una persona que yo casi la considero un filósofo de la vida. Sebas, yo lo he visto, he tenido la oportunidad de verlo muchas veces en directo, dando conferencias y cada vez la experiencia es espectacular. Cada vez te llevas a algo único para reflexionar y su pasión por el deporte, su amor por el planeta y su amor por los valores del ser humano se contagian en cada ocasión en que tienes la oportunidad de estar delante de él. Y espero que hoy, aunque sea en un formato un poco diferente, también tengamos la ocasión de tener esa experiencia, de volver a escuchar sus reflexiones y poder compartirlas. Así que nada, sin más dilación, doy paso a Sebastián Álvaro y espero que sea muy enriquecedor para todos. Al final de su intervención tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Podéis lanzarnos las preguntas que queráis tener para Sebas a través de la sección de preguntas y respuestas de aquí de Zoom o si usáis cualquier otro canal de los que hay, como el email, pero por aquí llegarán directas. Así que nada, muchas gracias y adelante, Sebas. Muchas gracias a vosotros y a toda la gente que nos está siguiendo confinada en su casa y digamos que es un día raro, días extraños que estamos tratando de salvar de la mejor forma posible sabiendo que el confinamiento no nos gusta a nadie pero también sabiendo que en este momento estamos haciendo lo que debemos hacer. Muchas veces lo que debemos de hacer no es siempre lo que queremos hacer pero con la inteligencia, con nuestra cabeza sabemos que hoy en día lo que toca es esto que lo que toca aquí y la otra gente que nos está viendo al otro lado del Atlántico es quedarnos en casa es estar detrás de las autoridades que ahora mismo están librando una batalla sin igual y desde luego como por ejemplo mi generación no ha conocido desde tiempos de nuestros padres que libraron la guerra civil en España o de la gente que en otros lugares de Europa y del mundo libraron la segunda guerra mundial probablemente haya muy poca gente que haya vivido situaciones como tan exigentes como las que estamos viviendo ahora. Así que en primer lugar daros la bienvenida en segundo lugar decir que esto de las redes tiene este tipo de ventajas la ventaja de vernos en directo aunque cada uno estemos en nuestra casa y me gustaría tener un recuerdo muy especial en este momento desde luego a los familiares de todos los fallecidos por esta pandemia y también muy especial para los trabajadores sanitarios que están cumpliendo más allá del deber más allá de la obligación por tratar de aliviar esta pandemia lo que nos puede tratar de salvar todas las vidas que puede y también y no es menos importante tratar de acompañar a la gente a ayudarles a morir porque lo más terrorífico de todo lo que estamos viviendo ahora mismo es esa imagen de abuelos desvalidos apenas que se pueden valer por sí muriendo en soledad en cámaras de hospitales adiborradas de gente en la que no pueden tener la visita de un familiar no pueden tener a última hora el que alguien te tenga de la mano y te acompañe te acompañe en los últimos momentos así que muy agradecidos desde luego de todos los ciudadanos de España y os animo también a que sigáis haciendo que sigáis haciendo exactamente eso porque sois en este momento uno de los pilares que sostienen la sociedad civil española y bueno y una vez dicho esto y agradecidos a toda la gente que nos estáis viendo decir que es un formato nuevo y que por tanto lo que me gustaría sobre todo es que nos acompañéis en esta experiencia y que aportéis yo ya sé que esto no es una conferencia ni una charla al uso y lo que desde luego lo que me gustaría es que interrelacionar con vosotros la entradilla que me ha hecho Iván y que me ha hecho Iván sirven para decir primero la primera cosa que soy un aventurero un aventurero yo creo que en el buen sentido de la palabra aventurero que es la persona que acomete voluntariamente aventuras y aventuras según el diccionario es una empresa de resultado incierto y o que entraña peligro es decir durante más de 30 años he estado liderando equipos que acometen aventuras es decir que hemos estado más de 30 años acometiendo empresas en la que tienes que leer el riesgo tienes que saber gestionarlo y luego también tienes que asumir el trabajar con incertidumbre durante largos periodos de tiempo y en el que muchas veces también tienes que estar en confinamiento por poner un ejemplo ahora estos días que me están preguntando ¿cuál es el tiempo que has estado confinado en peores condiciones? bueno pues yo recuerdo una de las primeras expediciones al K2 en 1983 que solo una de los periodos de mal tiempo estuvimos 20 días metidos en las tiendas sin salir mientras fuera hacía un frío horroroso y no paraba de nevar pero aún peor fue en 1993 en la travesía del hielo patagónico sur que hicimos que debajo del volcán Lautaro que ahora por cierto he estado muy cerca cuando he estado en la Patagonia de ese lugar pues al pie del volcán Lautaro nos pilló una tormenta feroz de siete días en los que estuvimos literalmente confinados dentro de una tienda que apenas tiene más de un metro cuadrado compartiéndola con otro compañero y allí metidos aguantando a que pasara el temporal y allí dentro teníamos que hacer todas nuestras necesidades cocinar etcétera lo digo porque estos días de confinamiento que se nos están haciendo muy muy duros a alguna gente entre los que me cuento en el que probablemente uno de mis mayores placeres es de salir a caminar sin horizonte sin tiempo volver a casa cuando me he cansado darme una ducha y relajarme pues eso no lo puedo hacer pero todo eso lo podemos llevar con la cabeza lo digo por y ya entro de hecho en el tema en la gestión del riesgo todos desde que nacemos tenemos que gestionar el riesgo de nuestra vida y además sabemos que como decía Benjamin Franklin por quitarle un poco de hierro a esta historia y también por por tratar de poner humor que siempre viene bien en estos tiempos la única seguridad en la vida que tenemos es que vamos a morir y que tenemos que pagar impuestos así que desde que somos niños y nuestros padres nos llevan de la mano y cuando vamos a cruzar una calle te repiten que mires ambos lados que veas que no viene ningún coche cruzar por los pasos cebras todo eso forma parte de nuestro aprendizaje como decía al principio nuestra generación no está acostumbrada hemos hecho sociedades demasiado sofisticadas y también demasiado vulnerables nunca como ahora la sociedad tenemos una sociedad tan vulnerable aunque hay que recordar que solamente en los últimos 100 años hemos pasado de unos 2.500 millones de habitantes en la tierra a 7.500 casi 8.000 millones nunca ha habido tanta gente con lo cual en el caso cuando estamos hablando de cifras de contagio se nos hace muy muy abultadas pero lo que sí que sabemos es que el riesgo se puede cuantificar podemos la diferencia entre riesgo y peligro ya sabéis cuál es peligro es todo aquello que nos puede hacer daño en un momento determinado riesgo es la posibilidad de que ese peligro se materialice hay una parte de lo que quería contaros que tiene que ver con ese aprendizaje necesario generalmente en la historia de la humanidad lo que ha ido ocurriendo es que nos fueron poniendo a prueba lo de que sobrevive es el mejor adaptado nunca está mejor dicho que en nuestra especie que hemos ido avanzando poco a poco y lo hemos ido haciendo precisamente por eso a costa fundamentalmente de inteligencia dice el filósofo José Antonio Marina que tenemos una inteligencia creativa es decir la inteligencia no solamente es un concepto abstracto sino sobre todo una habilidad práctica de nuestra especie que nos ha llevado pues saliendo hace aproximadamente entre 8 y 13 mil años de las cavernas hoy somos capaces de viajar a las estrellas de tener viajes y probablemente en poco tiempo a poder llegar a explorar planetas tan lejanos como Marte lo digo porque sin embargo las cuestiones de tipo práctico yo creo que nos las enseñaron mucho más los exploradores los aventureros que nos enseñaron y nos legaron el mundo que hoy en día nos conocemos y entre ellos como sabéis yo soy un amante del periodo histórico sobre todo de lo que se llamó el siglo de oro español que tanto a nivel de aventura de exploración como de cultura fue eso fueron más de un siglo de oro pero me gustan sobre todo los exploradores románticos sobre finales del siglo XIX y del siglo XX que cuando todo el mundo estaba ya conocido ya se sabía que ahora hace 500 años que Magallanes y Elcano hicieron el mundo definitivamente redondo los aventureros sobre todo exploradores británicos pero también ahí hubo un italiano medio italiano medio español como el duque de los abruzos que también estuvo allí exploradores polares noruegos como Nansen o Amundsen toda esa gente lo que hizo fue terminar de llenar el espacio en blanco de los mapas y a ellos les tocó un tipo de exploración que fue muy esforzado muy duro en el que apenas que fueron la conquista de los extremos de la tierra es decir del polo norte del polo sur de los Himalayas y esa gente apenas podía dicen que los aventureros siempre se estaban moviendo por gloria fama o dinero la gloria inmortal a la que se refería Alejandro Magno en busca del dorado que movía a los exploradores españoles pero sin embargo a principio del siglo XX en los polos no hay nada que conquistar no hay riquezas no hay nativos no hay nada al que se le pueda sacar un partido económico o fructífero así que en esos casos hay una serie de exploraciones entre las que destacan fundamentalmente las de Nansen al polo norte entre 1893 y 1896 la de Monsen y Scott en 1910 y 1911 y una muy particular muy querida por mí porque es de alguna forma un símbolo un símbolo de la resistencia y al mismo tiempo de las capacidades humanas llevadas al límite que es la que lleva a cabo Ernest Henry Sackleton como jefe de una expedición polar que en 1914 se va a proponer atravesar la Antártida de punta a punta para ello puso un anuncio en el Times aunque no sabemos todavía de verdad si es cierto o ha pasado directamente a la leyenda quizás como la frase de Mallory también esa de porque está ahí pero el caso es que al parecer ese anuncio decía se necesitan hombres para viaje arriesgado muchos meses en completa oscuridad mucho frío poca paga sin garantía de regreso le escribieron más de 5.000 personas entre las que eligió 26 otro más se le sumaría de polizón en Buenos Aires 27 y el 28 y se fueron a la Antártida el objetivo de aquella expedición era atravesar la Antártida de punta a punta aquel famoso desastre de la carrera polar en la que pierde Scott y además mueren los 5 británicos al regreso del polo sur deja marcada la sociedad británica y en ese contexto es en el que va a ser posible la expedición de Sackleton entre 1914 y 1917 aproximadamente y tras la primera guerra mundial que si queréis luego podéis preguntarme también de las expediciones británicas al Everest porque como os he dicho al principio me gustaría que vosotros interactuárais y que preguntándoos también ampliarais lo que yo pueda ayudaros de conocimiento de datos y también a debatir en definitiva que yo creo que es de lo que se trata en estos momentos con un barco al que ha puesto de nombre Endurance resistencia que es toda un panel de intenciones porque el lema de su familia era resistir es vencer y además remataba la frase diciendo y además hay que ser condenadamente optimista con un barco como ese se fue a la Antártida pero como le habían predicho los capitanes de los balleneros en Georgia del Sur que es el lugar el último lugar donde recaló le dijeron que la temporada de hielos era muy mala que no se aventurase en el mar de Wedel pero ya habían llegado hasta allí ya no había marcha atrás así que metieron el Endurance en el mar de Wedel y cuando estaban aproximadamente a unos 100 kilómetros del continente Antártico el Endurance fue hecho prisionero por los hielos de la Antártida aunque al principio no se rindieron y no se rindieron era literalmente salieron fuera del barco empezaron a cerrar el hielo para intentar que el Endurance siguiera avanzando por canales de agua mar abierto pero al final un día baja la temperatura otros 20 grados más y directamente el Endurance se convierte como dejaron escrito en una almendra en una tableta de chocolate así que en esas condiciones que realmente lo que están enmarcando es digamos una situación más que imposible lo digo por siempre por compararnos con nosotros también y la situación actual ellos estaban a más de 15.000 kilómetros de casa no podían pedir ayuda de ninguna forma no tenían medios de comunicación y luego poco tiempo después el Endurance fue literalmente triturado hecho astillas por la presión de los hielos y el Endurance al que sacaron todo lo que les era de utilidad terminó yéndose al fondo del océano en un momento así sin embargo salió lo mejor del genio de liderazgo y eso nos daría para reflexionar la importancia del líder en los momentos límites enfrentando la adversidad en momentos muy duros como puede ser un atentado como pueden ser guerras como puede ser una pandemia como esta como podía ser encontrarte en la Antártida perdido y en manos prácticamente de la nada en el único continente no habitado y sin embargo en ese momento Sackleton sacó lo mejor de sí lo mejor de sí es en momentos así mantener la calma fría la sangre fría eso viene de un dicho anglosajón que es cuanto más caliente es la emoción que te que tienes más fría tiene que ser la razón para saber analizarla y poder bandearla lo segundo que supo hacer fue supo dar ejemplo por ejemplo puso tareas en el barco que algunas de ellas eran desagradables desde cocinar barrer fregar o hacer cualquier otra cosa y Sackleton era el primero en dar ejemplo no se puede liderar sin dar ejemplo no puedes mandar a gente que hagan otras cosas que tú no estás dispuesto a hacer en esos momentos tan duros en los que cualquiera se hubiera rendido Sackleton sin embargo reunió a la gente y les dijo señores hemos perdido el barco y las provisiones ahora lo que hay que hacer es regresar a casa sanos y salvos parecía fácil de decir pero prácticamente imposible de cumplir y eso es lo que hicieron estuvieron viviendo casi 17 meses sobre témpanos a la deriva que a medianoche se giraban se volteaban se partían algunos se cayó al agua inmediatamente detrás iban compañeros el propio Sackleton a sacarlos de allí porque si no morirían por hipotermia en en pocos minutos y así la deriva de los hielos en la dirección de las manillas del reloj los fue sacando a mar abierto en el que tuvieron que sobrevivir pues matando los perros que llevaban una tarea tan dura que al que lo tuvieron que sortear y el que al que le tocó que fue a Frank Will en la mano derecha de Sackleton tiene una frase preciosa que dice he conocido a hombres que se merecían un tiro más que estos perros bueno se comieron los perros y luego se comían todo lo que eran capaces de cazar que allí eran pingüinos y alguna foca hicieron provisiones para para poder invernar y a pesar de eso sabían que estaban perdidos así que cuando ya no les quedó más remedio se metieron dentro de las canoas y así lograrían llegar a a la isla elefante ahora debería de estar aproximadamente si no hubiera estado esta historia debería de estar aproximadamente en esa isla que teníamos previsto ir a filmar allí y desde allí por fin podían pisar tierra firme lo cual para ellos era era de una ventaja después de haber estado sin poder dormir en plataformas inestables que se quebraban por la noche pero seguían igual de perdidos porque su única salvación estaba en georgias del sur pero entre georgias del sur y isla elefante hay 1500 kilómetros de por medio de un mar que es el mar más temido por los marinos un lugar en el que nadie querría internarse y sin embargo Sattleton una vez que se hubieron recuperado un poco volvieron a planteárselo y nuevamente dio una lección de liderazgo que era de ejemplo una vez más pillaron una de las canoas de poco más de 6 metros y medio que tenían la pusieron un hule la echaron cantos rodados para que tuviera más estabilidad le pusieron una vela y se metieron en una travesía de 19 días prácticamente una aventura increíble el viaje en canoa más aventurero que jamás se ha llevado a cabo y al 19 días atinaron con una isla perdida que era Georgias del Sur donde estaban las factorías balleneras por entonces Georgias era uno de los centros balleneros más importantes del planeta de los 6 que iban 2 no se mantenían en pie así que Sargentón volvió a hacer lo que debía hacer dejó a uno de ellos al más joven el optimista McCarthy una isla de allí donde donde entraron que es la bahía del rey Hakon que tenía una reina la reina Mouth que lleva el nombre en la Antártida lleva el nombre de la reina Mouth allí dejó a uno para que les cuidara a los dos y los tres que quedaban se metieron a atravesar la isla San Pedro del archipiélago de Georgias del Sur prácticamente de punta a punta y para eso tenían que adentrarse en una isla que nadie conocía que el interior de la isla nadie se había metido no había mapas ni se conocía lo que se sabía que estaba llena de glaciares con escarpaduras con grietas montañas infranqueables y nuevamente Sackleton haría esa última gran aventura atravessaría la isla llegaría a a las factorías balleneras a la factoría de Stronnes donde no no le reconocieron había estado allí año y medio antes pero eran como fantasmas que venían del fin del mundo por fin cuando se les dieron de beber de comer y lo primero que hicieron es preguntar si la guerra había terminado les dijeron que no que no había terminado la guerra media Europa medio mundo estaba absolutamente loco y los hombres seguían muriendo a millones en los campos de batalla en las trincheras de Europa así que tuvo que pedir allí ayuda a la cuarta intentona Saquetón lograría sacar a todos sus hombres como les había prometido de sanos y salvos y llevarlos de vuelta a a Europa aunque todos ellos como muchas de estas historias que no tienen final feliz muchos de ellos lo que hicieron fue nada más llegar a Europa fue apuntarse voluntarios a la primera guerra mundial que no había terminado todavía faltaban dos años para terminar con la guerra más cruel que hasta entonces había vivido el ser humano y varios de ellos tres o cuatro murieron y otros cinco o seis quedaron heridos muy graves si hoy en día he recordado Saquetón que la verdad es un ejemplo y un símbolo en estos tiempos que corren en realidad nos valen de esa aventura prácticamente nos vale todo desde el confinamiento que ellos tuvieron que llevar a cabo dentro de primero de un barco pero luego dentro de tiendas pequeñas o de con maderas que lograron sacar del Endurance a hacerse pequeños chamizos o con las canoas a las que le dieron la vuelta para que le sirviera un poco de protección en realidad a Saquetón no se le no se le no es hoy el símbolo del explorador polar sino es más bien el símbolo de la resiliencia el símbolo de la resistencia y al mismo tiempo un símbolo del liderazgo Saquetón supo darse cuenta de que dirigirse a los hombres contándoles con claridad aquello que esperas de ellos es efectivo luego es fundamental tener al equipo unido se dio cuenta él había leído mucho todo el desastre de las exploraciones polares británicas como las de Franklin en el paso del noroeste que la desunión había sido causa de prácticamente el desastre en el que terminaron y en el drama que terminaron muchas de ellas pero luego hay otras dos cosas muy importantes que supo transmitir a la gente la primera que incluso en los momentos más terribles más perdidos siempre hay lugar para la esperanza y luego y por último les hizo inculcar y creo que muchos de ellos luego en el resto de su vida lo llevaron a efecto también que cualquier persona por normal que se crea cualquiera de nosotros en momentos excepcionales podemos hacer cosas imposibles me gustaría que sobre todo a gente que ahora lo está pasando mal que está pasando momentos muy duros y momentos muy duros en los hospitales hoy en día es ver morir todos los días ver morir a gente por la que no puedes hacer prácticamente nada familiares de fallecidos familiares de gente que está enferma y que vive con incertidumbre el día a día más el resto de la gente que hace posible que nuestro país se siga manteniendo en pie y es que me voy a olvidar a un montón de gente pero desde los taxistas la gente que lleva las ambulancias por supuesto el ejército la guardia civil los guardias municipales los policías autonómicos los transportistas los celadores las limpiadoras toda la gente que hace que este país siga manteniéndose tal y como es reconocible me gustaría que nos quedáramos con eso el símbolo de la resistencia somos capaces de hacerlo imposible y en condiciones excepcionales lo haremos como lo hicimos otras veces y luego me gustaría saber que espero que de toda esta historia aprendamos una gran lección y al salir de ella todos seamos mejores y cuando digo todos seamos mejores digo que tengamos conciencia de la fragilidad también que tengamos capacidad autocrítica de saber todo lo que estamos haciendo mal para no repetirlo y al mismo tiempo quedarnos con que todos juntos saldremos o como en el endurance todos juntos naufragaremos así que si os parece compañeros podemos pasar al turno de de preguntas y me podéis ir preguntando si hola si ahora perfecto te decía que muchas gracias por estas primeras reflexiones tenemos unas cuantas preguntas bueno pues algunas son más de aventura otras son más salido de la situación actual entonces vamos a ir combinando un poco las dos para que puedas ir contando si te parece si te parece empezamos por Gorka que nos pregunta cuál ha sido la historia de superación con mayor carga emocional que tú personalmente has vivido de cerca con tu equipo de al filo hombre he tenido varias Gorka sin lugar a dudar la más dramática fue la del K2 de 1994 en la que perdimos a un compañero a Hacho Peyaniz en la cara norte del K2 y otro de los compañeros Juanjo San Sebastián bajaría con graves congelaciones haríamos un rescate muy muy duro muy además nos dejó muy mal sabor de boca porque todos fueron inconvenientes tuvimos que sacarle a Juanjo en camello y la verdad es que nos fuimos vaciando en toda esa historia pero en una en la que yo estuve prácticamente la viví en mi carne porque porque estuve en el fondo de un pozo en Guadalupe en marzo del año 2003 en el que estábamos haciendo uno de los programas más sencillos de al filo de lo imposible de un rodaje de descenso de barrancos en la en la isla caribeña de Guadalupe y cuando teníamos montado un rappel se nos vino abajo reventó la pared en la que teníamos colgadas las cuerdas y y ahí perdimos a un compañero el Nerschaina Xavi Turriaga de de Vitoria y una chica Esther Sabadell quedaría gravemente herida con 20 fracturas encima y allí tuvimos que pasar una noche muy dura intentando mantenerla con vida y luego al día siguiente hacer un rescate prácticamente imposible en la que nos jugamos mucho tanto el piloto como la gente que estábamos abajo del agujero porque si le hubiera pasado algo al helicóptero se nos habría caído encima de nuestras cabezas antes de poder sacar a a Esther de allí y luego rescatarnos a nosotros mismos bajo el punto de vista emocional son dos historias que nos han dejado marca que me han dejado marca y que no se olvidan nunca lo digo porque igual va a ocurrir también ahora hay historias que sobre todo de ausencias que tenemos que aprender a convivir con ellas esas ausencias no se nos van a olvidar ni vamos a ser capaces de cambiar unos afectos por otros afectos simplemente tendremos que aprender a vivir con ellas Gracias Sebas a ver nos pregunta Rafael si consideras que la situación actual va a cambiar en algo la perspectiva de la sociedad en el medio y en el largo plazo Espero que sí espero y deseo que sí y una de ellas es precisamente darnos cuenta de nuestra fragilidad hay muchas veces sobre todo por la innovación tecnológica de los últimos años y que nos permite hacer cosas como estas que estamos haciendo que estamos perdidos por medio mundo y sin embargo estamos comunicados que nos dan una idea de fortaleza que en realidad no es tal porque sin embargo dependemos de tantas cosas hay un libro muy interesante que os recomiendo bueno os voy a recomendar dos uno este atrapados en el hielo de Caroline Alexander para la gente que le haya gustado la historia de Sackleton y luego este otro muy útil también quien vive quien muere y por qué de Lauren González en el que habla de gestión del riesgo y da datos muy interesantes uno de los datos que da es en momentos de estrés como por ejemplo guerras accidentes atentados apenas un 15% de la gente sometida a estrés es capaz de pararse racionalizar y pensar que es lo más conveniente pero al respecto de lo que yo estaba hablando también dice que hay veces que hacemos sistemas tan sofisticados creyendo y muy complejos creyendo que son más seguros y en realidad lo que le hacemos son más frágiles más vulnerables así que espero que no se nos olvide por un lado lo diminutos lo vulnerables lo frágiles que somos y al mismo tiempo también descubrir lo que ya descubrieron los griegos hace tiempo que para la palabra humano y mortal en realidad tenían una misma palabra somos humanos somos mortales y por tanto lo que nos queda es poder llenar y vivir con intensidad nuestras vidas pienso que a la salida de aquí no sé no sé si a medio plazo pero desde luego a corto plazo le vamos a dar más importancia cada vez que vemos a un amigo y le damos un abrazo cada vez que un día decidimos ir al cine y luego tomar una cerveza o un vino con unos amigos en una terraza o disfrutar de nuestras vacaciones merecidas yo creo que a todo eso sí le vamos a sacar mayor partido y espero espero también que salgamos de aquí siendo más eficientes teniendo siendo más leales más honestos con los otros mismos pero al mismo tiempo con la sociedad pregunta doble por parte de Remedios pregunta muy interesante pregunta para el segundo criterio que ha hecho evolucionar mejor la especie humana la prudencia o la la intrepidez y a cuál de estas dos actitudes crees que le debemos más eso por un lado y por otro nos pregunta también que si nos puedes compartir algún consejo para mantener firme el optimismo vital que te caracteriza y gestionar mejor decepciones y desengaños bueno la primera cosa nos ha permitido evolucionar una mezcla sabia de ambas cosas de la prudencia y de la audacia de todas las maneras hace poco participé en el museo de antropología de Madrid en una serie de conferencias en la que el tipo que habló antes que que hablará yo dio una ponencia muy interesante diciendo que está demostrado como en todas las especies hay animales aventureros y hay animales sedentarios y gente especies que que se van fuera de los caminos incluso por ejemplo las aves migratorias dejan el camino ese y se van a otro lado todo eso al parecer tiene algún tipo de habilidad o de practicidad sobre sobre nuestra especie así que yo creo que la prudencia estuvo bien claro porque si eres un imprudente mueres joven pero también sé que los exploradores nos ayudaron a pues somos una especie nómada desde el principio desde que salimos todos de un tronco común que salió de África y que llegó a explorar todo el mundo y ahora hemos empezado a explorar el universo y todavía ahí nos queda un buen un buen rato y algún consejo del optimismo vital yo lo diría yo diría que hay una parte que es carácter y el carácter no es domesticable yo creo creo que hay que ser optimista pero hay que ser inteligente no hay que el optimismo tiene que como tantas otras cosas como la audacia también tiene que estar dominada por la inteligencia en todo momento de todas maneras a la hora de dar si tuviera que dar un argumento a la hora de por qué ser optimista y no pesimista yo daría un argumento de tipo práctico porque somos más trabajadores porque como creemos que todo tiene solución nos ponemos cogemos pico y pala y entonces pues nos va mejor que a los que no lo son vamos con una pregunta muy práctica nos pregunta David si nos puedes dar algún consejo para hacer ejercicio en un piso pequeño en el que habitualmente vivimos todos con niños que luego pueda servir para la montaña y si tienes algún consejo particular sobre cómo afrontar estos días de encierro en familia vamos a ver bueno a nivel de ejercicio físico hay ahora mismo que todos los días porque yo tengo un grupo de twitter y todos los días me mandan algunas yo lo que como iba antes al gimnasio lo que estoy haciendo es cosas que hacía en el gimnasio que puedo hacer pues las hago aquí en el salón de mi casa pues abdominales o es decir que tengo una buena panoplia lo que es lo que llevo peor que no lo puedo cambiar claro es lo de caminar porque yo siempre he caminado mucho y ahora pues camino menos pero desde luego ya me hago un circuito por casa y le pego 20, 30, 50 o 100 vueltas hasta que me salen 3, 4 kilómetros al día que yo creo que es el mínimo ¿y cuál era la otra cosa que me preguntabas? si tenías algún consejo particular para afrontar estos días encierro con la familia ah sí, sí hombre para esto sí tengo vamos a ver yo creo que hay que tener hay que tener la cabeza saber a dónde vamos y a dónde vamos es vamos a salir de esta vamos a salir de esta y vamos a salir unidos entre todos y luego cuando eso acabe ya llegará el momento de críticas y lo que vosotros queráis pero ahora ese es el objetivo el objetivo a medio plazo es ese pero el objetivo a corto plazo nos lo tenemos que marcar todos los días yo sí digo pero no sé si os servirá yo me divido el día en medio día para trabajo físico medio día para trabajo intelectual entonces generalmente por las mañanas escribo ahora estoy recopilando mucha documentación para un libro que estoy terminando de escribir y después de comer y tener un periodo de tranquilidad hago trabajo físico que son manualidades es decir todas aquellas cosas que no hago en casa porque no me da tiempo pues las hago desde la limpieza de la casa que la tengo como los chorros del oro y ya he pintado las rejas he cambiado plafones de la luz todo aquello que puedo hacer con las manos y que además es muy gratificante me pongo tareas y lo que voy haciendo es voy haciendo cosas conseguibles todos los días y llego al final del día a lo mejor y estoy un poco mosqueado porque no he hecho todo lo que quería con lo cual eso me lo paso para lo primero y esto tiene la habilidad de que por un lado te deja la cabeza en su sitio no hace que estés todo el día dándole vueltas al número de infectados a si la curva del pico está bajando o va a bajar dentro de tal y demás yo practico el desconectar también de los medios de comunicación y las redes porque en este momento hay que estar bien informado y eso sobre todo se hace por los medios tradicionales por la prensa y la radio pero una vez que estoy ya bien informado desconecto un poco estupendo vamos a cambiar de tercio nos pregunta Irene ¿crees que aprovecharemos esta situación para mirar nuestro entorno con otros ojos y preocuparnos más por el planeta o se nos va a olvidar enseguida lo que es no poder disfrutar de la naturaleza? espero yo creo que es una a mí me parece que lo de esta pandemia y lo de el calentamiento global me parece que que van a ir unidos durante mucho tiempo y yo creo que cuestiones como estas son las que van a estar espero en la agenda de los programas de los partidos políticos de las democracias occidentales desarrolladas y espero que sea así porque en momentos así se ve la necesidad que tenemos del planeta nosotros necesitamos el planeta el planeta nosotros no como se puede ver es decir nosotros nos quedamos en casa y de repente el aire de ciudades como Madrid Barcelona o Bilbao o Valencia pues vuelven a ser más respirables es decir el planeta no nos necesita a nosotros pero sin embargo nosotros si necesitamos al planeta y lo necesitado desde luego a nivel físico dependemos de él del oxígeno que respiramos del agua que bebemos pero también lo necesitamos y espero que no se nos olvide en momentos como este a nivel espiritual caminar por la naturaleza no solamente es bueno físicamente es bueno para nuestra cabeza para el alma las montañas son los últimos espacios compasivos que nos quedan y ahí vamos como se entra en un templo no necesitamos que los urbanicen más no necesitamos que los toquen más los queremos así y lo que tenemos al menos en nuestro país es suficientemente bello estoy iba a ir como todos los años a Tenerife ahora en mayo y se ha suspendido claro y estoy soñando con volver a caminar por los senderos de Tenerife es decir espero que esta lección por lo menos a nuestra generación no se nos olvide nos pregunta Meligrana varias cosas como tenemos muchas preguntas en cola vamos a elegir una de ellas nos pide por favor Sebas que nos hables de alguna de las situaciones en las que tú personalmente te has visto al límite de la supervivencia y cómo la gestionaste bueno hubo una que no pude que no hubo gestión que valga porque hay que decir que el hecho de ser un luchador un optimista y un resistente no quiere decir que seas inmortal en 1997 intentando subir al Monte Cook en Nueva Zelanda con un grupo de amigos extraordinarios estaba Félix y Alberto Iñorrategui estaba Juanjo San Sebastián estaba Antonio Pérez Grueso y yo no sé si había alguno más si se me olvida que me perdone nos cayó una avalancha que nos pasó por encima y estuvo a punto de matarnos a todos y sobrevivimos de milagro pero a dos de nuestros compañeros Alberto Iñorrategui que acabo de estar con él ahora en la Patagonia y a Juanjo San Sebastián que hacía tres años que le había pasado también el drama del K2 los tuvimos enterrados bajo la nieve y fueron momentos muy duros muy duros muy duros de desesperación auténtica en el que terminamos sacándolos hubo suerte desde luego pero pero también nosotros pusimos lo nuestro y lo nuestro es tener cabeza fría buscar en los últimos lugares donde les habíamos visto etcétera es decir el pararte incluso momentos así el pararte a pensar qué es lo que debes de hacer es muy importante y a la que me refería la vez anterior en la Patagonia estuvimos siete días feroces feroces metidos dentro de la tienda que quiere decir llevábamos trineos de más de 100 kilos de pesos dos personas dentro de de la tienda con los trineos anclando la tienda y el viento nos movía la tienda y el y los trineos al mismo tiempo ¿no? y y ahí si hubiéramos cometido el error de intentar salir al primero o el segundo día probablemente no nos hubiéramos quedado allí sin embargo nos paramos dijimos paramos ¿qué hacemos? picar y nos pusimos a hacer una cueva de hielo lo suficientemente grande íbamos seis para que cuatro se metieran en la cueva de hielo con lo cual ya teníamos además más cuartelillo para para fundir nieve y demás y y organizarnos un poco y otros dos continuamos en en una de las tiendas que se mantuvo a pie ¿no? el 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 tener la cabeza centrada pero al mismo tiempo ser ser resistente y duro a mí me parece que es fundamental para para sobrevivir pero pero a todo eso no hubiéramos sobrevivido si hubiéramos estado solos si no nos hubiéramos estado unidos creo que si no lo he dicho se ha entendido en todo lo que he querido contar tanto con Sackleton como con el filo de lo imposible lo que hace posible todas las cosas no son los individuos a nivel personal a nivel individual sino el conjunto de ellos un buen equipo que no es la suma de cada uno de ellos un equipo siempre es más que la suma de uno uno y uno nos pregunta Alejandro que decías que el fotógrafo bueno que el filo de Sackleton decías que el fotógrafo se tuvo que sumergir a rescatar el material que la gente se caía se mojaba y es una pregunta un poco técnica decía ¿qué hacían con aquella ropa y con aquellos materiales que no tienen nada que ver con los que usamos hoy en día en la aventura? Bueno vamos a ver sus materiales no eran malos para la época lógicamente ellos utilizaban fundamentalmente algodón y lana el algodón y la lana que yo por ejemplo he utilizado en georgiar del sur no son malos te dan calor ahora si sumedecen pues prácticamente pierden las propiedades hoy en día lo que tenemos son materiales innovadores nuevos desde las fibras sobre todo las fibras los goletes y las aleaciones hoy tenemos los pioles más ligeros los crampones todo lo que llevamos encima los plásticos pesan menos en aquel tiempo de todas las formas viendo el anuncio de Sackleton la gente que se apuntaba a esas expediciones eran realmente titanes igual que ocurrió con las con los que fueron luego poquito después al Everest la guerra mundial acabó en el 19 no pudieron ir en el 20 porque todavía seguían con los con el pacto de Versalles negociándolo pero en 1921 se hace ya la primera expedición al Everest la gente que sale del horror de las trincheras de la primera guerra mundial es gente que son son supervivientes es gente que ha visto Moreira ahora que se habla del triaje estos días pues yo recordaba uno de los de los aquellos expedicionarios poco conocidos por otro lado se conoce a Irving y Malory los que desaparecieron pero se conoce mucho menos al coronel Norton y a Howard Somerville Somerville era cirujano durante la primera guerra mundial y todas las mañanas se tenía que desayunar dejando morir pues a 50 60 chavales porque podía salvar a otros 20 que iban a tener mejores perspectivas y tuvo que vivir con eso el resto de sus días que le marcó tan considerablemente que luego más tarde le ofrecieron un puesto de cirujano muy importante en Londres y lo desechó y estuvo no sé cuántos años en la India haciendo de doctor para la pobre gente de allí malviviendo lo digo porque la gente esa sobrevivió y probablemente muchos de nosotros en sus mismas condiciones con nuestros materiales modernos no hubiera sobrevivido la travesía que hizo Sackleton en Georgia del Sur que es una travesía para otro lado no muy grande de 60 80 kilómetros que él tardó 36 horas nosotros la hicimos en el año 2003 y luego volví en el año 2013 con otros compañeros y ambas veces lo pasamos muy mal y tardamos mucho mal más que Sackleton y sus dos compañeros es decir esa gente tenía mucha menos tecnología que tenemos nosotros que tenemos un GPS ellos tenían un sextante pero sin embargo el conocimiento de los medios que tenían y sus capacidades y sobre todo su capacidad de arriesgar del riesgo que asumían era mucho mayor que el nuestro por cierto el fotógrafo el Frank Harley que es uno de los tipos que pasó luego a la posteridad es decir las fotografías que hizo luego también de la guerra son auténticas obras de arte nos pregunta José Alberto relacionada con la preparación física nos pregunta en dos ámbitos distintos qué preparación específica haces antes de ir de expedición y cuál suele seguir en tu día a día cotidiano bueno primero hay que decir que voy ahora mismo vengo con una expedición con chavales de 40 o 50 años que son chavales pues realmente hoy en día la gente que viene a este tipo de expediciones son atletas no era así cuando yo empecé las primeras expediciones en las que prácticamente el entrenamiento no existía teníamos una frase que decíamos que era el mejor entrenamiento es hacer montaña y entonces nos pasábamos el día haciendo montaña eso poco después fue cambiando y de hecho yo hago entrenamiento diario yo siempre que estoy en Madrid y bueno no tengo algo excepcional yo voy a un gimnasio donde tengo un entrenador que me tiene de los 5 o 6 días que voy tengo entrenamientos diferentes sobre todo cardio por razones obvias pero luego siempre tengo un día o dos entre semana que hago montaña que hago escalada o caminatas o marchas más o menos así específicas para esto pero ya te digo hoy en día me siento hablar como estaba hace poco en la Patagonia nosotros antes cuando acabábamos una expedición pues hablábamos de nuestras cosas hoy en día me siento con gente en la mesa que habla de carbohidratos y de la dieta que llenen o del entrenamiento que tienen para mañana que les ha puesto su entrenador hoy en la montaña y las expediciones se han convertido en actividades muy específicas y además muy especializadas antes un alpinista era un alpinista y hoy en día lo que tenemos es un chaval que hace boulder otro que hace escalada deportiva otro que hace gran pared otro que hace escalada en montañas de 6.000 metros o 6.500 metros allí malayistas y otro alpinistas más como como se consideraba antes el alpinismo clásico Un poco en línea con este comentario que haces del alpinismo clásico nos pregunta Héctor si consideras que se ha perdido el romanticismo en el alpinismo actual Bueno una parte sí y alguna gente sí otros no que es mi caso la última entrevista que le hice a Walter Bonatti aquí en Madrid y Bonatti para mí ha sido una referencia toda la vida y la última entrevista que le hice le pregunté qué le parecía precisamente esto esto era la situación del Everest de las expediciones comerciales al Himalaya el tecnicismo en la competición deportiva en la escalada en roca etcétera y él me dio una respuesta que yo ya casi puedo hacer mías que es me dijo Sebas si esto le viene bien a los chavales actuales pues me parece muy bien es a ellos a los que les tiene que ir bien dice pero a mí no me va bien dice yo hoy no hubiera hecho eso yo hoy probablemente no hubiera sido alpinista porque yo soy un hombre de otros tiempos y me voy a quedar para siempre en mis tiempos y me pareció que más allá de lo que se refería a los conceptos deportivos de montaña me pareció que es una cosa aplicable a nuestras vidas directamente y que tenemos derecho a quedarnos con aquello que con el mundo espiritual que nos rodea en el que crecimos y en el que maduramos y espero que el mundo moderno al que vamos no sea tan cruel como para que para que no nos lo permita sino que la gente pueda seguir viviendo digamos que su mundo mental con tal cantidad de de cambios tecnológicos tan rápidos que estamos viviendo que en realidad si nos montamos en ello estamos perdiendo un tren inevitablemente porque nunca estaremos a la última del todo así que yo voy a seguir siendo partidario del alpinismo clásico creo que se sigue se sigue pudiendo hacer y eso va a depender de nosotros va a depender de con qué gente queremos ir si son amigos o son de una expedición comercial a los que no conoces qué cosas quiero hacer y sobre todo no hacer del alpinismo una cuestión solamente física pero de luego está muy bien cultivar el cuerpo no para ser el más guapo del gimnasio o tener mayor o menor éxito cuando vas a una fiesta sino porque el cuerpo es lo que nos hace posible ir a esos lugares hacer esas cosas el cuerpo es la casa del alma como hoy hace poco y entonces está muy bien mantener el físico pero el alpinismo es más que una actividad deportiva es sobre todo una actividad mental es un sentimiento y por tanto es un sentimiento lleno de cultura de lecturas de cuadros de músicas de todo lo que le rodea y que nos enriquece que nos enriquece espiritualmente así que yo como Bonatti me voy a quedar en esos tiempos Estupendo José Manuel se interesa por ¿qué consideras tú que hace que una persona se comporte de forma resiliente frente a otra que no lo hace? Bueno yo creo que es sobre todo un aprendizaje si la gente todavía nos ha dado cuenta que en el mundo cambiante actual y globalizado tienes que unir esa mezcla de entre resistencia y flexibilidad pues te va a ir muy mal te va a ir muy mal Sackleton es un buen ejemplo de ello pero en la vida cotidiana tenemos que ir adaptándonos pero al mismo tiempo y por tanto ser flexible pero al mismo tiempo tenemos que ser resistentes porque el mundo que viene encima las aventuras que nos vienen encima porque todo lo del endurance en realidad es una metáfora o mejor dicho casi podría decirse que es al contrario el mundo es casi una metáfora de la vida real que simbolizan las montañas cuando me dicen que la montaña es la metáfora de la vida yo muchas veces cuento que casi es al contrario vamos a la montaña porque las montañas son la vida real es la vida real es donde te enseñan esa sensación de prodigio que tiene que ver con la naturaleza donde te enseña el que el ir bien acompañado con gente que puede seguir al fin del mundo en realidad eso es aplicable para la vida cotidiana donde puedes sentir esa sensación de libertad como no se siente en ningún otro lugar en ningún otro sitio todo eso lo aprendemos allí y eso luego nos sirve para la vida cotidiana Andrés se interesa por una cosa muy particular dice en momentos duros como este sobrevuelan ideas y manifestaciones contra el líder ¿hasta qué punto son saludables como válvulas de expansión o tóxicas y en su caso ¿cómo debería gestionarlas el líder? Bueno yo puedo hablar de lo que sé de lo que no sé ¿no? Sackleton tuvo un intento de motín y no lo olvidó nunca se me olvidó contaros antes que el anuncio acababa con la frase de honor y reconocimiento en caso de éxito bueno cuando volvieron a Europa aquellos hombres de la lengua todavía estaba la primera guerra mundial y por tanto nadie hizo caso a los supervivientes de la lengua pero poco después les dieron una medalla que dieron a todos excepto a cuatro personas que son las que Sackleton no quiso que se les dieron que fueron los que estuvieron en el en el motín y que él nunca olvidó y aunque yo pienso que de alguna forma fue un poco injusto en ese momento pero sin embargo intento ponerme en la cabeza de aquellos tiempos en los que no se perdonaba el que el que hubiera un motín vamos en un motín en un barco de la armada británica te hubieran cortado la cabeza en el momento uno como ocurría también en las expediciones de navegantes españoles en el siglo dieciséis hombre como no estamos en esos tiempos está mal visto cortar cabezas y ese tipo de cosas pero yo sí creo y echo en falta que haya gente que ejerza el liderazgo en sociedades democráticas como las nuestras por supuesto no se va no podemos dejar de lado la crítica pero a mí me gustaría que en momentos como este como justo en el que estamos ahora no es ese momento no es el momento del debate de lo que hicimos mal y se puede hacer mejor que será necesario creo ahora es el momento de estar todos a una y todos a una es hay que ser disciplinados ya sé que alguna gente le este concepto le le repugna porque lo unen a a la guerra y a los militares y demás disciplina viene de discípulo viene del del latín del necesario aprendizaje del hacer cosas que son las que debemos de hacer aunque como en este caso es probable que algunas de ellas no nos gusten ahora estamos todos a una y todos a una es nuestro país España estamos todos con el gobierno de de la nación y de aquí saldremos todos y si pasó mañana se necesitan camas para la coruña o ucis ahí las llevamos y todos ahí y si es Barcelona Bilbao o Sevilla ahí vamos a estar todos yo creo que el que en este momento es más necesario que nunca el liderazgo y también habría que pedir a los líderes digamos que yo iba a decir mayor eficiencia y mayor claridad es decir mayor ejemplaridad pública nos pregunta John dice Sebas has dado la vuelta al mundo varias veces a mí me apasiona el Pirineo ¿qué te parece a ti? ¿aburrido? ¿pequeño? ¿cómo lo ves? no, no me parece cojonudo y ahora mismo mucho más no, no estaba pensando estos días digo cuando nos den el pistoletazo de salida y nos dejan volver al monte no sé si coger la mochila e irme al Pirineo y cruzarlo de punta a punta no, no que va me encanta el Pirineo me hice montañero en en Pirineos tengo muchísimos amigos en en Jaca tengo una pequeñita casa en Jaca donde me voy siempre que puedo escalo en riglos tengo amigos como los de Nerín que me siguen queriendo y siguen queriendo que vaya con ellos a los pies del monte perdido a hacer travesías y todo eso la verdad es que es una maravilla es una maravilla el Pirineo es una joya que tenemos en en nuestro país y que deberíamos de cuidar más de lo que de lo que le estamos haciendo y ya puestos pues me gustaría que se ampliara el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido por ejemplo y que no solamente se cuidara del parque sino de también de los alrededores que nos pongamos limitaciones a nosotros mismos que ya sabemos que tenemos la capacidad tecnológica de urbanizar el mundo ya no necesitamos demostrarla más lo que necesitamos y necesitamos demostrar es justo todo lo contrario de lo que hablábamos antes de cuidado con el entorno en el que nosotros formamos parte de eso nosotros y la tierra somos una misma cosa Francisco se interesa por los libros de cabecera que te han servido para ir formándote cuando eras más joven y cuando has ido participando en diferentes expediciones de al filo bueno tengo un montón soy un lector empedernido y mi mujer mucho más que además me los va pasando pero mira espera un momento a estos les debo los tebeos del Capitán Trueno que nos compraba mi madre fueron fundamentales y fueron fundamentales como puedes ver para que amara la lectura y amara las aventuras las aventuras de un soldado un aventurero en la edad media pero luego fueron otros libros de aventuras los que me fueron llevando y fundamentalmente fueron libros de montaña desde los primeros de las primeras lecturas desde luego de Herzog del propio Bonatti hay dos libros maravillosos es que me pondría a recomendar los libros pero seguramente la mayoría de vosotros desde luego de los amantes de la montaña los conoce el de Kurdi en Pergue de 0 a 8000 metros o el de El caos nudo infinito el libro que hizo mi buen amigo Juanjo San Sebastián de Cita en la cumbre y desde luego uno que escribí con Eduardo Martínez de Pizón que es el maestro de todos nosotros que se llama El sentimiento de la montaña este de aquí tengo un montón de libros por ahí como podéis ver que es una especie de de soporte ideológico de todo lo que os he contado El sentimiento de la montaña pero además de libros de montaña y de aventuras leo un montón de cosas ahora mismo de neurociencia de historia estoy metido en un proyecto como sabéis del quinto centenario de la vuelta al mundo de Magallanes y el Cano el siglo XVI español me parece fascinante y algunos navegantes españoles de tierra de fuego de los que apenas se sabe nada me parece que es necesario que es nuestra obligación rescatarlos pero ahora mismo estoy leyendo mucho por ejemplo los tres libros que ha sacado Yuval Harari de Sapiens o Modeus y 21 lecciones del siglo XXI o Orígenes es decir o Armas, Bacterias y Aceros es decir leo un montón de cosas que al final las lecturas son digamos que nos amueblan la cabeza que tenemos muy línea con lo que acabas de comentar ahora tenemos una pregunta de alguien que no ha citado su nombre te daba las gracias por la ponencia y decía un poco que peso específico crees que tiene tú para el conocimiento humanista la filosofía la historia la literatura como una herramienta útil para llevar con fortaleza situaciones como la actual a mí me parece que ese tipo de enseñanzas humanistas son las más útiles de hecho me parece que ha sido un filósofo italiano Nocione me parece que tiene un libro también muy recomendable que se llama La utilidad de lo inútil por este intento de dejar aplastadas digamos los conocimientos humanísticos que durante toda la historia de la humanidad nos sirvieron y que en estos momentos tecnológicos más o menos vienen a considerarse inútiles porque no nos sirven y sin embargo en los últimos tiempos pues se está descubriendo que las empresas tecnológicas de última generación los que buscan son precisamente eso licenciados en historia en filosofía a mí me parece que las enseñanzas humanísticas lo que te dan es globalidad y hoy en día aunque es necesaria lógicamente la especialización el tener visión global te dan la oportunidad de poder actuar en concreto y en estos momentos pues sirve también para eso nos sirve para un montón de cosas y yo creo que lo estamos necesitando estamos necesitando a un montón de gente que en momentos así nos lidere se ponga y nos lidere y nos enseñe y esas enseñanzas son fuentes de vivencias pero al mismo tiempo fuentes de conocimiento que es lo que necesitamos pues estamos ya casi fuera de tiempo vamos a hacer un par de preguntas más si te parece y vamos terminando dice José Luis en situaciones de riesgo es inevitable que cunda el pesimismo y que la toma de decisiones se vea amenazada ¿cómo propones la gestión de esas emociones? me parece que ya he intervenido un poco en ese sentido con cabeza fría cuanto más calientes sean las emociones más necesitamos sangre fría lo digo porque tener un poco de miedo está bien pero tener demasiado miedo es muy malo y además porque eso nos lleva al pánico lo hemos visto en pequeñas dosis pero lo hemos visto en esta crisis lo hemos visto la gente cuando ha salido huyendo de las ciudades o cuando se ha balanzado a los a los supermercados a hacer acopio de todo lo que pensaban que al día siguiente no iba a haber el miedo es una emoción primaria que se domina con la inteligencia el miedo es una emoción primaria que nos permitió sobrevivir y que nos permitía son las emociones son instantáneas porque era instantáneo aparecía un tigre y tenías que salir corriendo para eso nos servía ahora esa emoción que te dispara el corazón la respiración ahora te pasa lo mismo pero no tenemos el león delante el miedo nos permitió como el fuego nos sirvió en una época de nuestra evolución y nos sigue sirviendo hoy en día para poder sobrevivir para cuando eres niño no tirarte al al vacío a tener miedo de determinadas cosas que son más contentes que tú y que representan un peligro pero el miedo es como el fuego te sirve para cocinar y está muy bien te sirve para calentar la casa pero también te puede calcinar y en ningún momento nos tenemos que dejar calcinados por el miedo ni por emociones tan calientes ni por decisiones tomadas muy rápidos y atolondradamente así que nos vamos a calmar vamos a tener sangre fría cabeza y luego una vez que decidamos qué es lo que hay que hacer por ahí vamos estupendo bueno para terminar te voy a hacer una doble por parte de Belén le interesa mucho saber como maestra de educación infantil qué es desde tu punto de vista hasta qué punto ves a los niños preparados psicológicamente para afrontar esta situación y para terminar aunque nos has dicho algo del Pirineo pues preguntan por otro lado que cuál va a ser el primer sitio al que salgas cuando puedas bueno primero lo de los niños los niños en este tiempo van a necesitar un cuidado especial porque en efecto no entienden que haya que quedarse en casa no entienden muchas cosas y aquí sí que va a ser fundamental el trabajo de los cuidadores de los padres de los abuelos o de los tíos de quienes con quienes estén ahora y eso va a tener que ser un doble camino por un lado un camino pues de que habrá que enseñarles a jugar en casa a interactuar más entre ellos y al mismo tiempo ya empezarles a explicar que no pueden salir a casa porque es peligroso porque pueden contagiar a otra persona y hacerle daño intentar explicarles en qué situación se están moviendo que pueden no pueden ir a ver a los abuelos porque a lo mejor les pueden transmitir la enfermedad y sería muy malo para ellos etcétera y ahí para Belén pues seguramente si ella es maestra de niños vais a tener que jugar vosotros vosotras un papel especial y a qué sitio me lo estoy pensando a cuál sitio me voy a ir desde aquí pero tiene que ser algo especial le estoy dando vueltas a la cabeza para y es una de las tareas que me he marcado estos días dónde voy a ir y con quién me voy a ir cuando el presidente del gobierno del pistoletazo de salida salga en la tele y nos diga señores son libres de dirigir sus pasos donde quieran pues muchísimas gracias Sebas por tus reflexiones y por compartir este rato con todos nosotros se han quedado unas cuantas preguntas bastantes preguntas en el tintero pero yo creo que tendremos ocasión de volver otro día a repetir o hacer un webinar distinto con otros temas agradecer por supuesto a todos los participantes que habéis estado esta tarde con nosotros tanto desde España como desde varios países de América Latina el martes que viene volvemos con Santiago Álvarez de Mon vamos a ver temas sobre liderazgo para la situación del coronavirus actual y bueno comunicaremos en todos nuestros canales la hora y la manera de apuntarse una vez más agradeceros a todos por vuestra presencia y nos vemos en unos poquitos días gracias a vosotros a toda la gente que habéis estado allí gracias por supuesto a la gente de Thinking Heads que son los mejores y por eso están ahí y ánimo fuerza resistir es vencer y hay que ser condenadamente optimistas hasta luego chicos